Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevos por aquí y para todas mis bellezas que me veis toda la semana, muchos besitos y en el vídeo de hoy, que os traigo en el vídeo de hoy y es que ya muchas, que seguro que vais a ser mami pronto, me lo estabais pidiendo y es el super haul de cositas de bebé y la verdad es que tengo, no iba a comprar mucho porque no tengo espacio donde guardar pero la verdad es que entre lo que me han regalado y lo que he comprado tengo ya bastantes cosas así que si no te quieres perder todo este pedazo de haul de bebé, tengo cosas de CEIA, de Kiabi, de H&M, de Primark, de Aliexpress tengo un poquito de todo sitio, así que si no te quieres perder este super haul de bebé, super tiernito quédate donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! pues bueno chicas, lo primero que os voy a enseñar es lo que me han regalado porque os puedo decir las tiendas y eso, pero no sé los precios y es que el día que hicimos la fiesta esta del globo de si era niño o niña pues me llevaron ya regalitos mi amiga y eso y tengo unos cuantos regalitos, los voy a ir enseñando que los tengo en esta bolsa y luego os enseño lo que yo he comprado y por ejemplo va saliendo de CEIA este dudú tan mono tan bonito, es como de un pingüinito en verde, mint y gris preciosísimo y es pues como para que se agarren y tal Jimena no quiso dudú pero siempre es bueno tener uno y es que mirad que mono, es que es un pingüinillo agarrando la tela está graciosísimo y este sí sé que es de CEIA luego que más cositas me regalaron mi mamá me trajo esta toallita de baño que era la única que sabía el sexo del bebé que sabía que era rosa, o sea que era una niña porque ella era la que me había metido el confeti en el globo la que había preparado el globo y es de la marca Gamberritos que tiene pues va a haber cositas de estas y esta toallita que siempre me gusta para los bebés recién nacidos siempre me gusta tenerle un par de toallas nuevas exclusivamente para ella Jimena tiene la suya y desde que nació tiene sus toallas y la bebé que viene en camino pues también la otra cosita que esto ya no sé no me acuerdo quién me lo fue dando esto creo que fue la prima de Erwin también nos dio esta toallita de baño es muy bonita 100% algodón en tonos grises y blancos porque como nadie sabía lo que iba a ser pues me lo regalaron todo en tonos neutros y mirad que bonita es otra capa de baño y pues eso ya tengo dos toallitas nuevas para la bebé que mínimo hay que tener pues eso, dos toallitas mínimos luego que más nos dieron esta mantita que es de Kiabi en blanco lo mismo porque no se sabía el sexo del bebé y es súper suave, súper tierna, súper blandita y lo mismo no os puedo decir el precio porque fue un regalo pero es una mantita que esto viene bien siempre siempre ya que ella nace en enero y mide 80 por un metro y es súper suave, súper suave, súper suave que esto ya más adelante pues lo lavaré todo de momento lo tengo todo metido en sus cajitas luego que más cosita esto creo que si lo compramos nosotros es un pack de body de test de Primark costaba 10 euros y se quedó en 5 y que talla es es la talla 0,3 meses 62 centímetros y veis aquí de 10 euros se quedó a 5 y es como de Dumbo en tonos grises y amarillitos lo mismo porque no sabíamos lo que iba a ser así que tonos neutros y pues bueno que son tonos que tanto para niño como para niña pues van bien eh que más cosita esto es de Kiabi también y es una mantita mirad que bonita también en tonos neutros y es por fuera más bien de telita como haciendo caritas de conejo en crudo y por dentro de borreguito y esta mide también 80 por un metro como la blanca y mirad que bonita es otra mantita para para la bebé esto sirve para cualquier cosa para en la minicuna echárselo para el capazo del carro para arrullarla para lo que sea pues viene muy bien este tipo de mantita y eso también no lo regalaron eso por ahí y luego mi mamá eh me hizo esta babera bueno en realidad ya la tenía hecha y como no sabemos si era niño o niña pues al final a ser niña pues la he cogido y lleva su bolsillito mirad que bonito esto lo hace ella y por detrás es con tela de rizo así que también lo tengo metido en la cestita de cosas para el bebé y ya vean esos eran todos los regalos que nos dieron y ahora voy a enseñar voy a pasar a enseñaros lo que yo he comprado y lo primero que os enseño es esta mantita de primar que esto lo he comprado hoy mismo me ha costado 8 euros y mirad que suave es es súper como de terciopelo tanto por un lado como por el otro súper suave súper suave y el estampado pues rosa entera y luego por abajo lleva los los bambis estos pues sentaditos andando todo que me parece puro amor y el rosa bebé bebé es preciosísimo y esta ya os digo que ha salido en 8 euros y me gusta muchísimo porque es que no ocupa nada para llevarla en el bolso del carro y en un momento dado que haga frío para la primavera y para tal no ocupa nada 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 y es de terciopelo suavita suavita y abriga un montón así que esta es de primar me ha gustado muchísimo de ceia os voy enseñando cositas de ceia que van a salir bastante pues de allí le he comprado me gusta mucho la ropa la calidad de la ropa de bebé de ceia la recomiendo muchísimo es todo 100% algodón viene ahí su etiqueta y estos bodys lo he cogido de 0 a 1 mes o sea pequeñitos pequeñitos y he cogido el pack de dos bodys a 9,90 mi niña nació con 50 o 51 centímetros y este tiene 56 seguramente compre otros de la talla 0,0 que suelen medir unos 50 centímetros pero compraré compraré uno o dos porque eso le dura la salida del hospital y la primera semana luego ya se le queda pequeño y ya le tienes que poner esto y uno es rosita que hace este dibujo y el otro es blanquito con corazones me gusta mucho el detalle que trae aquí su volantito como muy cookie y luego que es cruzadito por el lado que me gusta muchísimo se abre de abajo pero también por el lado porque cuando son tan pequeños para no tener que ponerle nada por la cabeza sino simplemente que se lo pongas por el cuerpecito y es mucho más hay un mosquito me está amargando el vídeo el mosquito ¿en serio? ese lo mato yo ya te lo digo yo que sí pues bueno que para los recién nacidos me gusta mucho que se abrochen en el lateral y es dificilito encontrar bodys que se abrochen en el lateral todos son de pues eso que se abrocha por abajo pero hay que meterlo por la cabeza así que en CIA ya sabéis que los tenéis eso por ahí luego le cogí este más grandecito pero es que me gustó tanto y era tan bonito que lo cogí salía a 3,50 también es todo de la serie esta de algodón a 3,50 y este es de 68 centímetros 3-6 meses que será más bien pues para marzo abril nace a final de enero pero es que mirad que bonito es y ya este como es más grandecito pues me da un poco igual que se meta por la cabeza como ya os he dicho y es preciosísimo que hasta con unos pantaloncitos se los puedes dejar de camiseta porque es bonito y me encantó y por 3,50 pues lo cogí una tallita más grande ¿qué más cositas? zapatos yo con Jimena tenía el armario de recién nacido o sea las primeras cosas que le compras si no tenía nació en verano en pleno julio sandalias chanclas que si sandalias rosas que si sandalias blancas que si sandalias rojas para los conjuntos de verano para el vestido rosa para el vestido celeste para el vestido yo no sé qué no le puse ni un zapato o sea hasta que no tienen 4 o 5 meses es una tontería comprar zapatos ni tener zapatos porque es que es una pura tontería y con esta no me va a pasar así que he comprado estos calcetines súper abrigaditos estos calcetines súper bonitos salen a 3,90 ahí lo estáis viendo y es la talla recién nacido la más pequeña y pues eso es un súper calentito súper bonito y con cualquier trajecito y sus calcetines bien abrigados porque además que van a hacer en pleno enero y luego la llevan liada con la manta la llevan metida en el capazo la llevan que ni zapatos ni pega ni se le pone ni es una tontería es un dinero tonto gastado así que sus calcetines gorditos bien monos y la niña va en la gloria súper calentita súper a gusto y no va que no tienes que comprarle más nada la verdad y un conjunto que morí de amor porque me encanta es 2-3 meses 62 centímetros y este salió a 9,99 y este conjuntito en crudo con su pelele en marroncito mirad qué bonito el pantalón y la camiseta en crudito con el zorro es terciopelo puro me encanta el conjunto es puro amor luego tiene estos detalles aquí en la manga su parchecito me parece súper cómodo y precioso estilo pijama pero que si en un momento dado tienes que salir con ella liadita en la manta pues tampoco se ve pijama así feo lo puedes llevar también así vestidita y me parece súper bonito súper tierno y súper mono para eso para los meses de invierno que va a estar chiquitina chiquitina pues me parece puro amor bonito bonito y muy cookie y no todo tiene que ser tonos rosas que estos tonos también me gustan muchísimo así que esto se lo compré de C.I.A. tengo otra bolsa de C.I.A. por ahí y ahora saldrá en C.I.A. la ropa muy recomendable de bastante calidad y me gusta muchísimo vamos a ver qué más cosas salen Aliexpress por ir sacando todo de la misma marca ¿vale? por Aliexpress esto ya lo enseñé en un en un blog creo que fue y este saquito que me llegó que es un saquito un saco es un saco para meter al bebé dentro y es como arrullo ¿no? y la lleva ahí metidita no se te que las mantas siempre pues se te suele caer se te suele desliar y esto va metida ahí calentita calentita todo esto dejaré los nis en la cajita de información por dentro de borreguito súper suave y pues eso es para llevarla en brazos y que no se te no se te abra ni se te salga ni se te caiga la manta por un lado ni por otro y va súper calientita y metida es como si fuese pues eso un jersey de ocho tejido súper bonito lo tenía en tono rosa café con leche y grisecito y yo lo quise coger gris porque si la niña iba vestida de rosa el saco de rosa el carro rosa y todo rosa pues iba a ser ya demasiado pastelito rosa así que me gusta también coger cositas así en tonos pues en otros tonos que no todo sea rosa pues que también sea turulla de rosa luego que más cositas esto le he cogido lo que voy a enseñar eso es de Aliexpress que voy a dejar los links en la cajita de información esto también es de Aliexpress que son tres felpas esta en rosa clarito me voy a sacar de las bolsas este es rosa bebé súper bonito esto que decís que es súper suave que es tela de media que no aprieta que no que no nada que es súper suavito y este es con una moña yo soy la tonta de las moñas y a más bebés más chiquitillos me gusta la moña bien grande es a mi Jiménez le sigo poniendo moñas bien grandes porque es que me chifla y me encanta así que yo volví a ser feliz teniendo otras niñas porque es que a mí todas estas cosas me encantan la verdad y pobre de los niños pero es que hay muy poquillas cosas de niños siempre va a las tiendas y va a todas las verdes que te gastan más dinero pero es que hay monerías para las niñas los hombres siempre están más más abandonados en ese aspecto luego en este rosa más oscurito y esta es moradito que hace este churro aquí que con él en la cabeza voy a morir de amor y esto salía súper barato creo que dos euros y algo las tres felpas más cositas que le cogí los turbantes estos que he pedido en más colores pero todavía no me han llegado y es este turbantito de aquí súper mono con la moña es también una tela súper suavita súper ligera y es pues para ponérselo en la cabecita va con su cabeza calientita es un rosa empolvado que me encanta y pues su trajecito lo que sea pero con esto en la cabeza le da un toque que es que te la comes así que esto creo que salió a un euro ochenta o un par de euros y está genial más cositas que le cogí le cogí bodys los voy a sacar de las bolsas este es todo de algodón 100% algodón aunque sea de aliexpress todo de algodón lleva por atrás su cierre con su corchetilla y por delante es así mirad que mono con esto esto es para dejárselo de camiseta más bien ya para luego para primavera se abre por abajito y este es en gris oscuro súper mono ese le cogí en gris oscuro y le cogí en rosa y dos tallas diferentes pues para no equivocarme y para tener como van creciendo muy rápido para no cogérselo todo de la misma talla y este es un pelín más pequeñito pero mirad que rosa más bonito rosa empolvado es el mismo corte lo mismo 100% algodón y la telita es de esta como de canales súper bonito con su con su lo mismo su botoncito y se abre por abajo súper cookie súper chiquitín así que se lo he cogido en gris y en rosa y luego le he cogido este que es como bonito es también no es no es excesivamente gordo pero es que mirad que cosa más cookie en tono crema con los botoncitos como de madera y es mirad los bracitos con su y el es pantaloncito y luego trae su cinturón para ponérselo aquí en medio una 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 para enganchárselo aquí en medio y hacerle su nudito vamos puro amor y es también súper cookie que este yo creo que para luego los niños que crecen muy rápido pero yo creo que para marzo o abril le puede quedar bien para marzo que ya no hace hace buenas temperaturas que no hace tanto tanto frío pues a ese tipo de tejido le va a ir muy bien y luego esto de decoración para su cuna para su habitación o para enganchárselo incluso en el carro me gustó muchísimo y es este de esto no estoy diciendo los precios porque os voy a dejar los links en la cajita de información por si os gusta que lo podáis pedir porque es todo de Aliexpress me tardó llegar poquito este arcoiris que mirad que tono más bonito es mostaza moraíto y lila y para enganchárselo en la habitación de adorno o en el carro en la cuna para que lo toquen me parece buenísimo y como podéis observar pues todas las cositas las he cogido en estos tonos en tonitos crema y los mismos tonos que me parece puro amor todo esto lo voy a dejar linkeado porque es que es monísimo monísimo y lo de Aliexpress es súper barato luego otro día que entré a C&A tenían cosas de rebajas todavía de verano que me pareció tirado de precio y lo quise coger porque yo me acuerdo que de Jimena tengo que tener manoplas sin estrenar seguro pero como no estoy segura y esta era recién nacido dos pares de manoplas rosita y blanca y es que estaban de 3,90€ a 1,99€ así que por 1,99€ dije pues que la estrene y le pillé estas dos pares de manoplas esto es de C&A otra vez esto es de Sprinter que lo enseñé también en otro haul y son los calcetincitos Puma uno en rosa y otro en blanco de recién recién nacida que también me parecían súper mono porque ya os digo que zapatos hasta los 4 o 5 meses no le pienso comprar ninguno porque me parece una tontería luego se lo quitan hacen así con los zapatos y está todo el rato pendiente que se le han caído del carro que los van a perder porque he puesto no lo llevan nunca así que de esta evito esas tonterías y luego le cogí más arregladito de recién nacido 62 centímetros este vestidito que mirad que bonito es este salió en 14,99 y lleva los leotarditos en rosa súper mono y el vestidito por encima leotardo y vestidito que para cambiarla y todo el pañal pues es súper rápido es quitarle el leotardo cambiarla y el vestidillo por encima y son cosas que vayan monas que vayan bonitas pero comodidad sobre todo comodidad y esto pues mirad la felpita pues tiene con estos tres colores para combinarle pues cualquier tipo de ropa y esto que lo pedí en varios tonos también que me parece cuquísimo cuquísimo así que este por 15 euros me pareció para tener algún trajecito así más arregladito me pareció súper mono otro conjunto que me parece monísimo súper cómodo y que va la niña guapa pues es este de aquí que es muy gordo ni muy fino lleva sus dos botoncitos aquí este si lo cogí 68 centímetros que es 3-6 meses y lleva la carita del conejo por aquí y luego el pantaloncito mirad qué cosa mirad qué cosa con sus botoncitos me parece puro amor y este salió en también 14,99 me parece súper bien de precio y monísimo y esto a lo mejor pues eso para el mes de marzo pues marzo o abril le tiene que estar perfecto y es un es un tejido es que todavía las cosas de invierno invierno gorditas tampoco están puestas y es pues eso un tejido de canalé que ni es abrigado abrigado de pleno invierno y para la primavera pues los meses eso de marzo y abril que todavía hace fresquito pues va comodita va a gusto y va muy guapa porque es precioso el conjunto y luego ya chorretaditas que le vi de súper rebaja pues mirad qué cosa le cogí que esto diréis pero por favor esto para cuándo es un bañador lleva la braguilla y lleva la camiseta está ya nueve meses y es que costaba 13 euros y se quedó en un euro 99 y digo por un euro 99 para el verano que viene que le va a estar que ni pintado porque siempre es nueve meses pero para el verano tendrá 6, 7 meses 6, 7, 8 meses y siempre las tallas luego dan o sea si tiene 6 meses luego le compras de 9 porque va va como así como que las tallas no coordinan recién nacidos no coordinan con lo que con la edad que tiene y me ha parecido súper mono mirad qué colores más flúor más bonitos y este pues eso a un euro con 99 y digo por un euro 99 lo tiene para el verano que viene buenísimo buenísimo que ya me acordaré y de la zona de que estaba todo súper rebajado pues le cogí otra capita de baño que ya con las dos que me han regalado y con esta pues ya tiene 3 que ya me parece suficiente ya no le voy a comprar más capas de baño y con 3 toallitas tiene y esta lo mismo de 10 euros que valía se quedó en un euro con 99 que de hecho miré a ver si había azules para mi amiga porque es que me pareció tirado de precio pero solo había en rosa porque ella va a tener un niño y solo había en rosa digo si no le llevo otro para ella porque es que me pareció tirado de precio y eso de 10 euros se quedó en un euro con 99 en CEIA que tienen cosas así como percheros ya con todo lo de verano así que ya está chicas que hasta aquí el vídeo de hoy que mirad no pensaba comprar nada de momento o muy poco y mirad la panza de cosas que os acabo de enseñar y las que me tienen que llegar que las tengo pedidas de aliexpress etc así que ya está chicas que hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado los links de todo lo que tengan lo dejaré en la cajita de información y lo que no pues sabéis que lo tenéis en tienda como las cosas de primar y CEIA que no sé si en la web lo encontraré y que si os gusta este tipo de vídeo déjame de ahí te arriba que yo lo sepa no olvides suscribirte al canal que el botoncito rojo que hay por abajo y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo os quiero mucho muchísimo cuidaros y chao suscríbete al canal